Música Música En la alcalde de Móstoles, Esteban Parro ha arrancado la campaña electoral con una pegada simbólica de carteles en un acto en la plaza de Pradillo. De esta manera, Parro pretende revalidar su mayoría absoluta en la localidad para poder consolidar así la transformación de Móstoles en una ciudad de oportunidades y prosperidad. Música Mira, voy a tener el honor de tener un salón y mamá. 18, exagerar, no serán mejor 19. Yo me conformo con eso. Es mejor 14. A ver, uno, uno. A ver, uno. A ver, uno. Ahí. ¿Está en el morcillo? Sí. ¿Qué morcillo? Vamos, vamos, a colocárselo ya. A colocárselo ya. No, mamá, no lo. A ver. Me parece que son las quintas o las sextas. ¿Eh? Las sextas. Aquí está, ahí tiene que ver. No, no. Cuesta atrás. Vea. No, no, no. A verlo. ¿Eso también tiene color? Ahí a verlo. Ahí. Como le demos fuerte a este balón, tira. Como se nos da despediente, eh. A ver. A ver. Que se vea cómo le pega. Ponte para ya que tú lo más hagas. ¿Se ha ido? Uh. ¡Bien! 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 El acto se ha llevado a cabo en un espacio reservado para ello, sin ensuciar la ciudad y preservando el medio ambiente. De manera que los carteles han sido retirados después, aunque Parro también ha colocado alguno que otro en la fachada de la sede popular. ¡Bien! 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 ¿Quién me tiene? ¡Mira! ¡Mira lo que tenemos ahí! ¡Qué emoción celebramos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí no hay forma de colgarla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me dejas un hueco por todo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ponemos en el otro lado. ¡Vamos, en el otro lado! ¡Vamos! ¡Las de otro lado! A Javier! ¡Hombre! ¡Este lo ha puesto muy bien! ¡Este lo ha puesto muy bien! ¡Papeles! ¡Que ya está! ¡Suscríbete! ¡Dejadle un momento! ¡Dejadle un momento! ¡Dejad al fotógrafo! ¿Y esta chavala qué simpática es? ¿Vale una chavalina? ¿Ya tiene cola eso? ¿Me cobro que no vamos a poner ninguno? ¡Madre mía, si vaya que tiene 30 años! ¡Cota PP! ¡Cota PP! ¡Cota PP! ¡Vamos a sacar 20 concesales! Tras la pegada de carteles, el PP ha proyectado un vídeo de 8 minutos de duración en el que ha recorrido la transformación de la ciudad durante las dos últimas legislaturas. ¡Cota PP! 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 ¡Cota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es momento de dirigirnos a los ciudadanos. Es momento de que sin ningún complejo, todos y cada uno, y como si fuéramos uno, pero todos juntos, vayamos a decir a los mostoleños que nosotros, el Partido Popular, somos el único partido que da garantías para que esta ciudad sea una ciudad excelente. Y decirles que hemos conseguido que Móstoles sea considerada la capital del sur. Que hemos conseguido una ciudad distinta. Que heredamos una ciudad como la que hemos visto en el vídeo. Y que hoy tenemos una ciudad que es la envidia de todo el sur de Madrid. Y la envidia de muchas partes de España. Este gobierno, un gobierno honesto, un gobierno fiable, un gobierno trabajador, ha llegado aquí sin ningún complejo. Le tenemos que decir que comparen, que miren, que observen y que sin ningún empacho, elijan al mejor, al grupo de personas más unido, al más capaz, al más preparado, al más eficiente, al que tiene más experiencia. A ese. Así que tienen que elegir. Y que elijan, además, el mejor proyecto. El único proyecto capaz de hacer que esta ciudad sea una ciudad de excelencia. Con un partido grande. Muy grande. Un partido de 2.400 afiliados. En donde todos nos queremos y todos nos quieren. En donde no hay ni un solo resquicio. En donde estamos orgullosos de nuestra sede. Y por eso la abrimos. Estamos orgullosos de nuestros líderes, de Esperanza Aguirre y de Mariano Rajoy. Y por eso les apoyamos. Y por eso queremos que vengan a nuestro lado. Por eso queremos que estén con nosotros. Y hay que decirles, si también, sin ningún empacho, que enfrente, enfrente, tenemos a alguien que será lícito que sueñe. Y que hoy diga que van a ganar. Y será lícito. Pero solamente se lo creen en los sueños. Tienen un sueño. Nada más. Porque, pues mirad, ellos no lo vamos a presentar en las elecciones contra el Partido Socialista de Móstoles. El Partido Socialista de Móstoles no se presenta a las elecciones. El Partido Socialista de Móstoles está disuelto. Lo disolvió Tomás Gómez. Sigue disuelto. Con la sede cerrada y con alguien que, con el ropaje de Zapatero, viene a la ciudad de Móstoles y no se ha atrevido a abrir su sede. No se ha atrevido a decir a sus militantes, aquí estoy, venir a mi lado y trabajar para ganar unas elecciones difíciles. No, ha montado una sede, una sede que no es la de los militantes, es la sede de la candidatura. Estas elecciones, el Partido Popular, se enfrenta no al Partido Socialista de Móstoles, se presenta al Partido Socialista de Zapatero. Votar Lucas será votar Zapatero, no votar PSOE. Ha habido cierta falta de coraje político a la hora de no abrir la sede del Partido Socialista. Ha habido mucha falta de coraje político, porque muchas cosas tenía que tapar. Este personaje, esta persona, este candidato, este futuro concejal, casi con seguridad, ha venido a Móstoles, después de haber dicho, quiero ser alcalde de Getafe. ¿Y sabéis qué le ocurrió? Que ese personaje maléfico, ese personaje enquistado dentro de su castillo, ese virrey de Getafe, le dijo, no, 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 Getafe es para mi hijo, no para ti. Con lo que, se marchó a Madrid. Y durante cuatro años, soñó, tuvo un sueño. Voy a ser alcalde de Madrid. Y llevó Pepiño Blanco. Y le dijo, para, no vas a ser alcalde de Madrid. Porque el alcalde de Madrid será Elizabeth, ¿qué? Y dijo, y dijo, entonces, ¿qué hago? Ah, pues me junto a Trini. Para así ir de número dos por la Comunidad de Madrid. Algo pillaré. Y fueron los militantes. Metiendo el voto a las urnas, y le dijeron, hasta luego, Lucas. Después de todo esto, dice, ah, pues ¿dónde me mandáis? ¿Qué te parece, Móstoles? Y dice, yo quiero a Móstoles. Y Móstoles, ¿qué le va a decir el día 22? Móstoles, ¿qué le va a decir? Bien, pues con voz fuerte, con voz clara, salgamos a...